Que decías lo de Sergio Mayer, de trabajar con él. Mucho se dijo que a Wendy le había pedido al parecer un 42% de los contratos que firmara. ¿Te soy honesto? Amigo, esa pregunta se lo Wendy. No, 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 yo tengo mi agencia, yo tengo los que manejan. No se dejen llevar por todo lo que dicen. Yo no creo que Wendy es una persona que sabe muy bien y Sergio es una persona muy correcta. De verdad no creo que sea así. A veces la gente especula muchas cosas. Por mi parte, Sergio me ha ayudado muchísimo en muchas cosas. Cuando lo llamo y le pregunto y no me llame ni cuál es esto. Yo le pregunto a Sergio, mira, tengo esto, tengo el otro, qué me conviene, qué no me conviene. Porque Sergio es una persona con mucha experiencia en este medio. Pero obviamente te llevarás el porcentaje mayor tú. No, claro, obvio. No, o sea, con mi manager me llevo el porcentaje mayor yo. Pero por eso, tío, yo no creo que sea de esa manera. No es así, la gente especula mucho y Sergio es una persona muy correcta. Gracias. 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 Gracias.